¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Oigan, este video es un poquito improvisado, no traigo micrófono, entonces discúlpenme si el audio no es muy bueno, pero quiero que vean esto. Son las 12 del día de un lunes en el centro de la ciudad y muchísimos negocios están cerrados. Tristemente se venden, se traspasan, se rentan. Miren, aquí dentro hay 10 locales que cerraron. Enfrente la cosa no es diferente. ¿Por qué puede ser esto? Seguramente por un efecto pospandémico, claro que sí, pero 9 de cada 10 de estos negocios no tenían un sistema de punto de venta, es decir, no sabían cuánto vendían, cuánto ganaban, cuáles eran los meses buenos, cuáles eran los meses malos. Y el estar en esta ignorancia los llevó a tomar malas decisiones y por ende pues a tener que cerrar sus negocios, dejar de generar empleo y dejar de generar ingresos para ellos mismos. Es una cadena que nos trae problemas a todos. ¿Cómo puedes evitar esto? Teniendo un sistema de punto de venta que te ayude a saber dónde estás parado, cuánto estás ganando, cuándo ganas y cuándo no. Pero como siempre les digo, no todo está perdido. Todavía tienes la oportunidad de probar 20 sin costo y sin compromiso. Ve a 20.mx, regístrate y empieza a salvar tu negocio para que no tengas que cerrar y terminar con esto así, con las puertas abajo y sin dinero. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. ¡Gracias!